No veo la hora de colgar Me saco en tu ropero No veo la hora de cantarte hasta dormir No veo la hora de arrullar Todos tus sueños Y me desveló Pensando en ti No veo la hora de contarte algún seje No veo la hora de explicarte quién soy yo Y recuperar los momentos que perdimos En el camino Solo tú y yo Tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo por la noche Un cuento que te haga soñar Si la vida nos juntó a los dos para crecer Amor contigo Yo quiero aprender Por ti Una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel Por ti Por ti Vuelvo a ser Amor y fe No veo la hora de volver No veo la hora de volver Volver Y devolver Y devolver siempre a Perú Y devolver siempre a Perú Que bonitos que se ven todos No veo la hora de volver No veo la hora de volver Cualquiera 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 Que aquí estamos celebrando Grupo 5 El aplauso más fuerte Para Noel ¿Dónde estás? Noel Chajris Esta noche ¿Dónde estás Cristian? Hermano de mi corazón Ay Dios mío Allá está Gracias Porque nos honras Con tu presencia En estos 50 años Es un placer Es un placer Chicos Esto es histórico Se lo merecen 50 años De una institución bellísima De una familia preciosa De un amigo Que tiene un corazón de oro Como esta chamarrita Con este saquito Que tiene La verdad que es un honor Estar contigo Es un honor Ser parte de esta celebración Gracias Perú Por tanto cariño Todos estos años ¿Vamos a bailar un poquito? Para ustedes Eres mi bien ¡Epa! Y la gente más alegre Con la mano para arriba Para arriba ¡San! 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 Chicas Una bulla para Noel ¡San! Yo amo la barca Mi mundo está más En absoluto Tienes sometida A mi alma A mi alma A donde vaya A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Este quererte Este adorarte El poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Fondo de partida Antes de ti Creando vivía Moría Sin ti Moría ¿Cómo dice? Mi bien Eres mi bien Eres mi bien Todo lo que viene De ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene De ti Me hace bien Que se escuche Viva Tu Es el nido De mi vida Eres tu Presencia Que me envuelve Eres tu La perfecta armonía Eres tu Tu Equilibrio De mi vida Eres tu Lo que nunca dejaría Solo tu Te llevo siempre En mi corazón Vamos para allá Dorito Vamos para allá Tu amor Amarca Mi mundo está más En absoluto Tiene su medida A mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Está presente Y me hace sentir Contigo Contigo Este quererte Este adorarte De poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta Punto de partida Antes de ti Creo no me vía Moría Sin ti Moría Bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Que se escuche el libro Tu Sentido de mi vida Eres tu Presencia que me envuelve Eres tu La perfecta armonía Eres tu Tu Equilibrio de mi vida Eres tu Lo que nunca dejaría Solo tu Te llevo siempre En mi corazón Oye Oye Noelito Una vueltecita Una vueltecita Hey Hey Grupo 5 La bulla más fuerte para Noel Cháenz Cháenz Chicas Una vuelta para Noel Sí Chicas